Nos va a tocar un poquito complicado cruzar por Rossock, pero todavía tenemos algo de tiempo Solo dale recto y no te vayas a detener para nada A la derecha de Rossock, pero tenemos que... What the fuck? Really nigga? Ya la cagaste Ya me cagé directo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, lo viro, lo viro Con suerte, voy a tocar madera, loco Ahora sí, vamos a quedar, por lo menos entre los primeros cuatro tenemos que quedar en esta partida Mira que puesto teníamos en la anterior El nueve El nueve, ya, vamos mejorando Con todo loco, con todo Con la materia de cocaína Escopetita, chalequito Sí, no sé por qué, lo primero que encuentro siempre es una escopeta Todos Ah, comenzaron ahora Bueno, voy más o menos bien, lo único que me falta sería... Bueno, uh, perfecto, M4-16 Un casquito sería el único que me falta, vamos a apoyarlo al cabrón, ¿sí? Creo que ya tenemos compañía arriba Ahí hay uno, ¿eh? Solo juegan PUBG Oye, también tienen otros Barret Royale que también están probando ¿Metro? ¿Metro? ¿Cuándo llevo Barret Royale? No sé por qué Pues corre atrasado, ¿verdad? ¿Qué otros jugas? El otro día volví a probar Free Fire que ya tenía bastante tiempo Mira que yo empecé allá, yo siempre lo critico Digo que no me gusta, pero igual lo he terminado probando Y me gustó Me gustó especialmente porque llegué y maté como a 20 de buena ¿Dónde es la partida de una? Pero eso no tiene ni caída de bala, no tiene retroceso, no tiene nada Y le puse gráficas al tope, bueno, sí, sí se ve bien, ¿no? Normalito, pero bien, o sea, del mismo nivel que las gráficas bajitas de este juego de PUBG Pero bastante Bastante, sí, le falta Y el Cyber Hunter, no sé si alguno de ustedes ha probado Cyber Hunter Y eso también hicimos una reseña con Miguelito Que estábamos en la sección de probando juegos de la Play Store Me parece más o menos O sea, lo único que me llama la atención son las monitas chinas Eso, hay que ser sincero Hay gente por acá Eso por ahí se me traba el dedo, loco ¿Dónde? ¿Dónde es más gente? Pero mira, el 2 está lejísimo Aquí enfrente Esto ya no son bots Coordenadas, hermano N-65 ¿En las ruinas? En las ruinas Vamos a dejarlos nosotros en las ruinas ¡Ja! Vamos, güey No, por lo menos hay que aprovechar la niebla Por atrás escucho balas, mío Yo también Ahí hay uno, ¿eh? Ya está Muy bien, muy bien Algo más, creo que falta uno Este es el otro que dejé noqueado Bien, Lute Este está faltado Dale, estoy contigo Tengo dos silenciadores de AR que me sobran Dale, dámelo Vamos acá dentro primero Aquí está A ver, dámelo ¿Qué número eres? El 4 El 1 El 1, ya Déjame cogerlo CGSMG De AR Perfecto Bueno, aquí hay bastante academia Para el que le gusta Aquí hay una mira por 4 A ver, muchachos Tengo una mira por 6 Yo estoy utilizando una UBSS ¿Quién quiere la mira por 6? Yo la quiero Vente, muchachos ¿Qué número eres tú? Uno Vente, vente Vente, tú me dijiste el silenciador Hay que ser justo Vente Ahí está Gracias Parece que somos los dueños de las ruinas No doy nada Creo que nos bajamos un equipo ¿No? Un equipo entero Yo me bajé a 2 Sí ¿Ustedes cuántos kills llevaban? Pero también escuché gente También escuché gente que venía desde afuera De ruinas Más o menos Por Por el otro lado A la izquierda De Tamp Bank Por lo que creo que puede venir gente Que esté cruzando el puente Ahorita que no se ve tanto Por el hecho de la niebla Vamos a tener que esperar un ratito A ver si es que se va Pero voy a seguir looteando A ver si encuentro algo más Me hace falta un casco de nivel 3 O nivel 2 Eso suena como water Eso suena como water Dentro de las casas ¿De dónde viene? ¿Se lo bajaron a todos o qué? No Hay gente Atrás de la piedra Voy a tratar de llegar hasta donde están Hay dos ¿Dónde está el otro? Ah, están del otro lado Atrás de esa piedra que marqué ¿Qué es que yo escucho gente por acá? Atrás de la piedra No les veo Hay uno del otro lado Y hay uno en un puente Sí, bro Yo creo que están en todo el puente Coño, pero es que no me dan un respiro Cha Bro Voy Yo creo que lo sano sería retirarse ahorita Sí Ya están en todos lados Ajá Creo que son del mismo equipo Nos están dando Feísimo Más atrás creo que hay un buggy No sé si lo podemos coger O regresamos a ruinas directamente Ahora vamos mejor la estrategia por otro lado Ok, no sé si lo haces Ok, no sé si lo haces Ok, no sé si lo haces ¿Quién estás apuntando? ¿Llevan tiros? ¿Llevan tiros? ¿Llevan tiros? ¿Llevan tiros? No le voy a tirar. Vamos. ¿Llevan tiros? Por el frente. ¿Llevan tiros? ¿Llevan tiros? ¿Llevan tiros? ¿Llevan tiros? ¡Suscríbete! Estamos rodeados de nuevo, ¿cierto? Sí Por atrás también veo gente Hay que acostarse nomás, pecho de tierra Hasta ver por dónde llegan el resto, ¿sí? Detrás de las casitas de aquí vamos a aguantar un rato Para ver por dónde llegan Uff, qué tensión, loco Tensión, brother Ya están del otro lado de la montaña Ahí vienen ¿Dónde están? Ahí están los dos Vamos Ya está Ya está Falta otro Igual, ajá, igual que a otro Igual que a otro Ya, no nos queda tiempo, vámonos Cuatro, vámonos, vámonos Mate ¿Vamos a zona? Sí, sí, vamos a zona Vamos Vámonos Vámonos a zona, vámonos a zona En zig-zag, por favor Coño, quedan cuatro Coño, quedan cuatro, quedan cuatro Ya los vi ¿Dónde? Como en 280 Arriba de la montaña 280 280 Bueno, tienen altura Hay que entrar más, hay que entrar más Yo creo que no viene nadie, ¿no? Por atrás Creo que no Igual estamos dentro de zona Sí, mira, ve 275 Escogí aviones Ex closest Segways Чер förmys Exhe Exhalts 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 Ya se lo bajaron Se lo bajó alguien más Cambio de estar Campeando a los demás Si, si, si Y ese tiene que ser desde la izquierda Que lo pudo ubicar Igual tiene que venir para acá Estamos aquí cerquita Yo también estoy detrás de la piedra Vamos Ahora no tengo ganas ni de hablar Ya los vi, ya los vi ¿Dónde? Hay uno que tiene un traje Atrás de la piedra ¿Qué esperar si viene bien? Tiene que salir, tiene que salir de ahí Ahí sale, ahí sale Es un lechuga Cayó uno, cayó uno Me estoy curando Buena Buena, buena, buena No va a alcanzar a curarlo Tiene que salir el lechuga Se mueve, se mueve por izquierda Si, 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 si Gracias. Dale, dale, cuérame, cuérame. Sí, que del lado estoy. Ole, el cabrón venía a rusearme. Igual el detrás de la lechuga todavía está por aquí. Salgamos los tres, ¿no? Está al frente mío, está al frente mío, está al frente mío, matadlo. Está entre nosotros dos, mátalo, mátalo. ¿Aquí donde estamos nosotros? Aquí donde estamos nosotros, mátalo, mátalo. Eso. Buena, buena. Bueno, bacán, bacán. Terror K, dice Olewis. ¿Qué onda, terror? Me entiendo terror también aquí en la partida, loco. Bueno, eso es lo que tenemos. Según la partida pasamos del puesto número 9, que habíamos quedado en el 9, ¿no? Al número 1, pero nuestros compañeros nos revivieron bastante bien. O sea, es un buen trabajo en equipo, loco. Buen trabajo en equipo. Sí.